Y continuamos con los 5 ediciones famosos Soy Coqui Ramírez, es la segunda vez que conduzco aquí en este programa Ya me siento como en casa Bueno, ahora les cuento una anécdota Estuve cantando en Mar del Plata, ahora en verano En un momento empecé a robar la pista de un tango Increíble, como dos extraños Un homenaje que le quería hacer a toda la gente de Buenos Aires Empecé a cantar la canción y en medio de la canción se me hizo una nube gris Y me olvidé la letra Realmente traté de ser natural Caminaba con la copa de agua un poquito, volví Y cuando terminó la canción le dije al público Como se abran de cuenta, me olvidé la letra Por suerte el aplauso y las risas fueron muchos Les agradecí con todo respeto por supuesto Y no solo eso, sino que cuando me retiré me tropecé Así que se ve que ese día estaba como Pero por suerte la gente conoce a Coqui natural como es Sin censura Si tenés razón Charly En ese momento me tendría que haber puesto el track 11 beso a beso que no falla Pero bueno, sigamos con lo nuestro En el puesto número 2 Mark Anthony Te conozco bien Y antes de presentarte el puesto número 1 Tengo algunas cositas para contarte Chicas, un tip que no falla Pestañita postiza natural Tapa ojeras, brillito en la boca y nada más Porque después de una noche romántica Queda todo como desparramado Y al otro día te querés morir Y si no, toallitas de maquillantes en la cartera Por ejemplo, yo ya sé que si tomo un Fernet Voy a tomar 9 más Así que trato de evitar tomar Fernet todos los días Manejando soy muy buena En ruta, en la ciudad Ahora, ese mito de que los hombres son mejores que nosotras Error Error Las mujeres somos mucho más prudentes a la hora de manejar Yo he visto hombres que no saben ni estacionar Así que chicos, chau Fuera del volante Si quieren conquistar a alguien Nada de secretos en la oreja Nada de aprender a bailar Nada de nada Porque ya vieron que conmigo no funcionó Y ahora sí, los dejo con el puesto número 1 Mi ídolo máximo Sueño con cantar con él El señor Juan Luis Guerra Indiscutible talento En el cielo no hay hospital Dale un fuerte aplauso Y ahora sí me tengo que despedir Pero bueno, los voy a extrañar Y no se olviden que soy la primera En conducir dos veces este programa A pedido del público Muchas gracias Quiero música en español No, no, pero como, música en mi idioma Pero entonces es en cordobés Besos Soy Coqui Ra Lo, lo, ¿qué mía? Cinco y cien famosos Dos veces, la primera En conducir dos veces los cinco Lo mejor de mi vida eres tú Me mordí la lengua Quédate ahí culi Y como ya te... Y ahora sí, seguimos con... Dale Soy Coqui Ra Y como te... Soy Coqui Ra ¿Qué parió? Va, se está explotando, Charlie Cuatro, cuatro... ¿Tres, dos...? No, no, no Quiero música en español Los cinco más pedidos ¿Está bien? ¡Gracias!